Módulo académico de aprendizaje diagnóstico 1 unidad didáctica 3 evaluación diagnóstica de los componentes y sistemas de un vehículo automotor con la unidad 3 el tecnólogo en operaciones integrales de transporte estará en capacidad de evaluar y diagnosticar el funcionamiento de los sistemas tales como el sistema de suspensión el sistema eléctrico el sistema de refrigeración y el sistema de confort usados en los vehículos actuales entre las actividades para esta unidad se tiene la inicial en la que hará una encuesta para determinar qué tanto sabe del tema y una actividad final la cual será desarrollada a través de un cuestionario y el portafolio además de lo anterior también se han concebido actividades específicas la actividad 2 identificando estado de los parámetros de funcionamiento que enfatiza en los tipos y correcciones de fallas en los componentes de los sistemas del automotor lo anterior será posible a través del desarrollo de lecturas y vídeos proporcionados por el profesor en donde se hará la identificación del estado real del funcionamiento y las posibles correcciones en los automotores de combustión interna en el sistema de transporte de mercancía de pasajeros en la actividad 3 solicitando el mantenimiento en donde se hará un análisis cuantitativo de la sincronización de los parámetros de funcionamiento de los sistemas de los automotores y los tipos de mantenimiento de los mismos lo anterior será posible a través del desarrollo de las lecturas y vídeos sugeridos para su análisis las tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas sugeridas en el módulo proporcionarán las evidencias de aprendizaje esperadas a partir de los criterios de desempeño expuestos los cuales buscan básicamente determinar según los parámetros de funcionamiento de un automotor y evaluar las fallas para la toma de decisiones en cuanto a cambio o reparación de los componentes de los sistemas de un automotor alcaldía de medellín cuenta con vos